¡Hola amigos! Yo soy Lilian Griego y bienvenidos a un nuevo video. Déjenme les platico lo que está pasando hoy. El día de hoy es 13 de febrero y el Carlos me invitó a cenar por el día de San Valentín. Platicamos y queríamos pasar el 14 de febrero juntos, pero como a él le tocó tocar, tiene que salir fuera de la ciudad, entonces pues no vamos a poder estar juntos. Así que hoy es nuestro día de San Valentín. Estoy muy nervioso y muy emocionado porque hoy me lo voy a declarar a Lilian. Ustedes saben y se dan cuenta de lo que yo siento por Lilian. Así que yo ya no puedo esperar más. Lo que yo quería era declararme el 14 de febrero, pero no voy a estar aquí, así que se tiene que hacer hoy. Lo que Lilian piensa es que vamos a ir a cenar. En eso quedamos, ya tengo todo preparado, le voy a llevar serenata y le tengo una canción preparada. Como les digo, me invitó a cenar, pero no me dijo nada más. No me dijo, tú alístate, yo te voy a llevar a cenar. No me dijo a dónde, no me dijo nada. Entonces estoy un poco emocionada. Me poní un poco de nervios, así como que no me dijo, no me dijo mucho. Yo no quiero que me quieras solo por querer. Lo que quiero es una vida eterna junto a ti. Que viajemos al futuro si es que así lo quieres. Y tú misma te das cuenta que aún estoy aquí. Espero que me acepte. Ahora, un problema que tengo es que no sé qué ponerme. Porque no quiero que se vea así como mucho, pero tampoco tan equis. Entonces estoy entre estos dos, miren. Está este, que tiene el escote así. De hecho este me lo puse para año nuevo. Así que no sé por qué, pues ya, ya me lo vio puesto. Y aparte de que a veces un vestido puede ser muy extra, depende de dónde vayamos. Está este jumpsuit. Es así como que este me está convenciendo más. Y pues este no me lo he visto. Así somos las mujeres, amigos. No nos gusta repetir ropa mucho. Pero les voy a enseñar cómo se ven los dos para que ustedes comenten cuál les gusta más, ¿ok? Ya los plays, ya subieron los instrumentos. Ya estamos listos para la serenata agua. Sí, mami. Así que... Anda bien nervioso, cabrón. Ok, amigos. Este es el vestido. Así queda. Les digo así como que... Sí se me hace un poquito mucho. Aparte que está medio escotado. Pero... No sé. Esta es opción uno. Déjenme les enseño ahora el jumpsuit. Y así, amigos, quedaría el otro. La verdad creo que me gusta este más. Creo que está más para la ocasión. Y esta es mi parte favorita. Me encantan las manguitas así como bombachitas. Como que le da un classy look. Pero sí. Este también tiene un escote bonito. Ya fui por el ramo, plebes. Este... De lo nervioso, la neta, que andabas se me olvidó grabar. Pero ya se van a ir los pinche y glómenes a la... De lo nervioso, que andabas o andas, cabrón. Ando, wey. Y emocionado también, wey. Aquí está el ramito. Más bonito de todo el mundo. Wey, siento que se van a ir los... Estoy bien perro, el ramo de la neta, wey. Estoy bien perro. Pues bueno, amigos. Ya estoy lista. Ahora, nomás... Fun. Hi. What are you doing? Blagging. Saluda a mis amigos. ¿A dónde tan peinada? Nada, nomás voy a bloguear. Vas a ir con el Carlos. Ya te conozco. No, es cierto. No me levantes falsos. Ok, yes. Si eres con el Carlos, me invitas a cenar por Valentine's. Vamos a platicar. Te voy a hacer algunas preguntas que mis amigos de YouTube... Hola. Quieren saber, ¿ok? Ok. Hasta acá, porque... ¿Qué piensas de Carlos Parra? Pues la verdad, el Carlos sí me cae muy bien. Me gusta. Pacuñado. Ah! No, es bien buena onda. Ya vamos en camino, ples. ¿Ya listo para la serenata o qué? Listo, listo. ¿Listo tú, cabrón? Yo ya, güey. Ya, ya, ya. La risa de nervios. Vamos a fin. Me toca venir aquí, cuidando el ramo. Ah, échate un pedacito de sal. Acompáñame, güey. La canción oficial, Carnitos Serenata. Entonces, ¿quieres decir que piensas que le debería dar una oportunidad? Sí. Oh, claro que sí. Carlos Macallana. Pues ya, el Carlos está probado por la familia. Ahora falta por mí. Si tú igual por mí, me enreden tus besos y lo inesperado. Ahora ya no dejo de hablar sobre ti por verte feliz. Ok, amigos. Pues nada más me voy a ponerme zapatillas y voy a esperar a que llegue el Carlos por mí. Amigos, se me hace que el Carlos está probado. Ya estaba para ti, mi amor. Por verte feliz, yo lo daría todo. Pero me pregunto si tú igual por mí. Me enreden tus besos y lo inesperado. Ahora ya no dejo de hablar sobre ti. Por verte feliz, voy a aplacar mil rosas. Calmaré tus miedos antes de dormir. Solo yo te pido que nunca me falles. Porque el sueño de ser tuyo vas a destruir. Yo no quiero que me quieras solo por querer. Lo que quiero es una vida eterna junto a ti. Que viajemos al futuro si es que así lo quieres. Y tú misma te das cuenta que aún estoy ahí. No quiero estar en tu mente solo algunas veces. Lo que quiero es que no dejes de pensar en mí. Ser la luz en tu sonrisa no importa el camino. Yo recorro el horizonte por verte feliz. 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 Este es nuestro amor en el cielo. 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 Se fueron los globos. Miren que bonita. Los globos en el cielo significa amor. Amor. Por eso los dejé ir. Gracias. De nada. No. Vamos a salir. Ehhh. Misión cumplida. Dijo que si. Dijo que si. Dijo que si. Dijo que sí. Besó. 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 Que los globos se fueron. Esa es. ¿Dónde van? Allá van a... Pa' cuándo la boda? Nunca me habían traído su renomio ¿No? Pero quería estar aquí el 14 pero Pero voy a ir ¿Y qué? ¿Le vamos a ir a cenar a celebrar o qué? Ah, siempre sí vamos a ir a cenar Yo pensé que ya no íbamos a ir a cenar No, vamos Vamos a ver qué decir Vamos a ver Al sushi Amigos, aquí estoy con mi amigo Carlos Déjenme, le abro la puerta a mi novio Un caballero Déjame te digo algo Tenía un pinche chula Gracias Pues no vinimos al sushi place pero De todas maneras Le dije más garrafo Pues ahí está el menú Porque no vamos a comer place Tengo un chorro de hambre Entrale pues Ok amigos ya terminamos de comer Ahora sí vamos a leer nuestras galletitas de la suerte Así que dice la galleta A ver Dice tienes el novio más hermoso ¿Quién es el mejor novio del mundo? ¡Guau! Dice Tu novia te comprará un Xbox ¿Ustedes creen en estas galletitas? Y bueno amigos Hasta aquí llegó este vlog ¿Cómo te sientes? Me siento Como en una relación Como ya no soltera Se me ha dicho que no He llorado a la vez La pestela No es cierto No es cierto La cara, la cara Ahora le voy a decir mi novio a Carlos No es cierto Comenten ¿Qué les pareció la serenata? ¿De Carlos? Del 1 al 10 ¿Qué tan bonito me pidió que fuera su novia? Yo pienso que 10 20 No olviden suscribirse Y activar sus notificaciones Dejen su like Y su comentario Los queremos Mucho y nos vemos en el próximo video ¡Vamos! ¡Vamos!